Muy buenos días, queridos alumnos. Les saluda mi Patricia. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy tenemos un nuevo tema en el curso de comunicación y es la letra U. Sí, chicos, la letra U es una de las vocales y cuando la pronunciamos es como si estuviéramos soplando. Pero decimos U, U. Miren, chicos, acá tenemos un unicornio, sí, un unicornio que nos va a ayudar. Muy bien, él nos va a ayudar a identificar y cómo leer y escribir la letra U. A ver, espero que estén muy atentos, chicos. Miren, aquí vemos una U, pero esa U es muy grande porque es U mayúscula. Y este unicornio nos va a ayudar. ¿Ok, chicos? ¿Cómo nos va a ayudar? Muy bien. Nosotros vamos a seguir el unicornio. ¿Para dónde se mueve? En esa dirección. Es donde va la U. Miren. Muy bien. Excelente, chicos. Estamos arriba, bajamos, 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 bajamos y subimos. Muy bien. Excelente. Es la U mayúscula. Pero ahí vemos una U más pequeñita. Es la U minúscula. Vamos a seguir el unicornio. Está arriba. Miren, con nuestro adito seguimos. Baja, baja, sube, 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 baja. Muy bien. La U minúscula. De nuevo. A ver, seguimos el unicornio. Está arriba y va bajando. A ver, baja, 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 sube, baja de nuevo. Es la U minúscula, chicos. Vean aquí. De rojo la U mayúscula y de negro la U minúscula, chicos. Ahora, vamos a ver unas palabritas que inician con U. ¿Ok? A ver, espero que estén muy atentos, chicos. Miren. Comenzamos. ¿Quién es el unicornio? Ahora, vamos a encerrar. Sí. Encerramos para reconocer dónde está la vocal. Muy bien. Excelente. Ahí se encuentra la vocal U. Continuamos. El ukulele. Es un instrumento, chicos. ¿Dónde? Te encuentra la vocal U. A ver, vamos a encerrarlo. Muy bien. Pero acá hay otra U más, chicos. Excelente. Muy bien, continuamos. Pero aquí vamos a borrarlo para pasar a otro, otra figurita más. ¿Quién más nos acompañará? ¿Cómo se llama él? Sí, muy bien. Urraca. A ver, ¿dónde se encuentra la vocal U? Miren. Muy bien. Excelente, chicos. Están muy atentos ustedes en sus casitas. Continuamos. ¿Quién nos acompañará? Muy bien. Y acá, chicos, tenemos el ukulele, el unicornio, la borraca. Y así hay muchas palabras que inician con la vocal U. Ahora ustedes van a hacer una lista de 20 palabritas que inician con la vocal U. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Bye.